RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ahora son las 8 de la mañana, 16 minutos, 8, 16 en la mañana. Mire Luis Bafet, la brigada presentó balance de acontecimientos de orden público como la ubicación de carros en las vías tanto a... ¿De lo del sábado anterior? Sí señor, en Tutunendo, el caso también de una que conduce hacia el departamento de Rizaralda por los lados de Estado también. Y el comandante de la brigada presentó un balance de esos hechos a través de RTV. Luego de conocerse tres actos terroristas en el departamento del Chocó, la Fuerza de Tarea Conjunta Tidán y la 15ª Brigada del Ejército en esta ciudad se pronunciaron ante los hechos. Buenos días para toda la comunidad de nuestro departamento del Chocó. Hola, soy el coronel Juan Felipe Yepes Lara, comandante de la Brigada 15. La Brigada 15 es una unidad perteneciente a la Fuerza de Tarea Conjunta Tidán y tenemos la responsabilidad de los hombres y los soldados de tierra del Ejército Nacional de cuidar y proteger a toda nuestra comunidad en el departamento del Chocó. Como somos de la Fuerza de Tarea Conjunta Tidán, compartimos esta responsabilidad con los hombres de río de agua, la infantería de marina que cuida nuestro río Atrato y nuestro río San Juan. Al igual que nuestros hombres de aire, la Fuerza de Tarea Conjunta Tidán con nuestra infantería marina, nuestra fuerza aérea, ejército y coordinación en todas estas situaciones de seguridad para proteger a la población del Chocó en coordinación con la Policía Nacional. Para nosotros es una gran responsabilidad de nuestra misión constitucional la protección a la comunidad. Para proteger nosotros la comunidad del Ejército viene desarrollando una serie de planes. Esos planes consisten en la preparación e instrucción de nuestros soldados en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y con nuestros soldados profesionales en los derechos internacionales humanitarios. La idea y nuestra filosofía de trabajo es que nadie, ni nuestros soldados, ni nuestra comunidad del Chocó debe salir perjudicada en todas estas actividades que diferentes bandas delincuenciales, ya sean FARC, ELN, lo que aquí llaman bandas criminales, la delincuencia común trate de afectar a la población. Hay tres eventos que sucedieron la semana inmediatamente anterior. Como lo decían anteriormente, en el desarrollo de estos planes operacionales, hay un control de 120 kilómetros que tenemos la responsabilidad nosotros, la Brigada 15, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y la propia Infantería de Marina también, para que haya una movilidad entre los municipios de Quigdó y los municipios de Antioquia, en especial el Carmen del Atrato, que es el límite que tenemos nosotros con el departamento de Antioquia. En el sector del corregimiento de Tutunendo, fue atravesado un vehículo en el sector del 21, un vehículo tipo volqueta, esta volqueta, como lo decía anteriormente, el señor periodista, estaba cargada con cementos, cementos que vienen para diferentes obras que se desarrollan aquí en el municipio de Quigdó, paran al conductor, le dicen que le pasen al dueño de la, con el teléfono le pasen al dueño de la volqueta, llaman al dueño de la volqueta y le preguntan que debe pagar 500 mil pesos, el dueño de la volqueta no accede a eso y ellos deciden, estos delincuentes, quemar el vehículo, en ese momento el mismo conductor nos dice que él no pudo identificar si era de un grupo subversivo o de bandas delincuenciales, nadie se identificó en ese momento y creíamos que era muy seguramente bandas delincuenciales, bandas que salen a pedir dinero y si no les acceden a ese dinero le queman el vehículo a la gente, bandas que de pronto muchas veces tratan de amenazar y oprimir a todos los dueños de nuestros vehículos, pero para eso estamos nosotros, para que la gente nos informe, debido a ese hecho pues estrechamos un poquito más nuestro esfuerzo hacia la carretera, ya hacia el fin de semana nuevamente paran un vehículo tipo furgón en el sector de Tutunendo, en el momento en que lo están atravesando la población civil informa, nos informa porque sin información nosotros no podemos desarrollar operaciones ni desplazarnos, nos informan oportunamente, la fuerza de tarea conjunta Titán inmediatamente mueve un helicóptero, el helicóptero sobrevuela, identifica donde está este helicóptero, los bandidos inmediatamente ven el helicóptero, prenden la huida, salen hacia la parte alda, hacia el norte de la jurisdicción de la carretera e inmediatamente ya llega el ejército y la policía, la policía y los soldados del ejército en tierra montan la seguridad, los policías con sus expertos en explosivos, una tarea bien difícil y complicada y compleja que cumplen ellos para proteger a la población, pese a que el vehículo lo veíamos únicamente pintado con unas arengas hacia el frente 34 de las FARC y haciendo palabras alusivas a Román Ruiz, ¿quién es Román Ruiz? Es el cabecilla que murió en el inicio, en los primeros días de mayo, que se desempeñaba como comandante del bloque occidental de las FARC, este bloque occidental de las FARC son todos aquellas cuadrillas de las FARC que delinquen en el departamento de Córdoba, en el departamento de Antioquia, de Risaralda y el Chocó. Este sujeto, alias Román Ruiz, que falleció ahí, era de mucha importancia para ellos y este vehículo lo querían quemar, incinerar en honor a él. A este conductor no le pidieron dinero ni nada, sino únicamente atravesó el vehículo y ya se lo iban a quemar. Supuestamente, para enaltecer el trabajo por la comunidad que hizo este asesino Román Ruiz, que eso fue lo que él se dedicó a hacer, a secuestrar, a vacunar a los comerciantes y aquí en una operación que se hizo, en el desarrollo de operaciones con militares, pues fue dado de baja y muerto en estas operaciones. Ahora son las 8 de la mañana, 23 minutos. ¿Usted cambiaría de nombre? ¿De nombre? ¿No? Me gusta el que tengo. Me gusta el que tengo, un feíto, pero me gusta. A mí si me hubieran puesto uno que no me gustara, hace rato me lo hubiera cambiado. Ah, no, eso es otra cosa. Pero me gusta el Jairo Antonio. ¿Y de sexo cambiaría? No, 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 en ese plan. ¿De sexo? No, señor. Sí, en ese plan. No, señor. ¿No le han dicho cómo generar la otra cosa? No, 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 no. ¿No? ¿Para nada? Ni de sexo ni de nombre cambio yo. ¿Está satisfecho con el sexo? Me quedo con el nombre feíto que tengo. ¿El nombre feíto? ¿Está satisfecho con su sexo también? Sí, señor. Ah, qué bueno, qué bueno. No tengo ningún problema. Hay gente que sí no está ni con el nombre, ni con el sexo, y se cambia tanto nombre como sexo. Sí, hay mucho cambio de nombre. Y en su derecho la gente que hace eso también. Hay mucha gente que cuando ya tiene uso de razón y no le gusta el nombre, se lo han cambiado. A ver, para mí es que hay una lucha mayor hoy en algunas personas y es por ser reconocidos en el otro sexo. Porque aparecen como hombres por decir algo cuando se sienten mujeres. Esa es una lucha que hay hoy. Esa es una lucha grande. Y hay corrientes, vertientes en defensa de esas circunstancias. Pero tiene unas limitantes también. Porque usted puede cambiar el sexo.